qué bello qué bello a trabajar señores en día domingo vean nada más hermoso está aquí y como aquí trabajamos y como da hambre ahorita vamos a un proyecto de agua potable vean como llevamos la herramienta llevaba la gente vamos a ir a hacer sanjos y a poner tuberías día domingo porque durante semana no tenemos chance pero realmente para mí es deporte venir a caminar acá vean esto es lo más rico que puede haber caminar ay como para quedar sentado ahí gran batallón que llevan y ya viene el batallón número 2 más qué bonito qué bonito pura gente trabajadora va somos bien trabajadores para que el día domingo vayamos a este cerro y no trajimos la maca ni las trancas para sólo chaparro llevan dice sólo chaparro lleva que yo no te dije antes una mini cascadita señores créanme que ya voy cansadito hey y ya se cansaron y no hemos empezado a caminar todavía aquí es donde se usan las atractoradas quién se perdió no le salió algún marrano de monte quizás las iguanas ejercitar los pulmones un montón de beneficios y aparte de eso va a tener agua no dejas tu chimba jaime no hombre no hombre oye me cansé oye me cansé uuuh peligro bien culebra cascabel gran zanjón aquí guau guaui qué llevas ahí ahora me va a sembrar lo voy a sembrar sí y ahora domingo es un ratito y todos los días comí uno va sí uuuh como no señores que me llevan el lomo ya ay 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 si es que lleva gusta ay le voy a venir a hacer barro yo vaya vaya vay 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 en un rato mire ahí hermosa cuando vengamos pasemos vaya pero ¿sabe que es lo que pasa? estamos falto de condición pues sí poca acostumbración no salimos a caminar solo carro y carro carro, carro y moto carro y moto hombre car yo le puedo ayudar pero no veo sola jajajajajajajajajajajajajajajajaja no si le voy a ayudar todo sea por el mal digo por el bien de ustedes el problema es que vas a adelantar tu muerte con eso y ahora de eso es peor todavía es mucho 10 años más bueno y aquellos hay que chinearlos hombre yo aquí de los 49 años que tengo nunca había venido por acá o al menos no me acuerdo pues ya se me hace vea vea en carrera llenas las botas de puro sudor el moquillo ojalá encontremos moquillo y ceretos que calor llevo les aseguro que aquí no estuviéramos fogoneados estuviéramos frio si es que no está pegando el sol todavía bueno y ya abandonaron el vicio mira que con bordón viene con bordón no se han arrepentido el costal de la chimba ya nadie lo quiere cargar yo les digo que las tomen para que no vayan cargando eso si no no porque voy deshidratado de este no de este eso si mire eso si puede tomar todo lo que quiera porque eso es para rehidratar rehidratar ahora ahorita van a practicar lo que veníamos hablando allá abajo si ajá vamos a ver si es verdad que nos vamos a ir educando como se llama aquí pues no se llama ni yo como se llama Juan como que se llama esta zona aquí ya no escucha aquí no hay montaña aquí es selva que cagaditas se echaron ahí hola cagaditas las que han dejado ahí si ya vio aquí fue donde se se fue la cañerilla entonces el derrumbe se la llevó aquí fue aquí es donde esta don Dillo que vino a hacer este cagadal eso fue acá si ahora se llamaba Dillo el temporal como se llamaba julia julia o nulvo hola señores volteen a ver mira Dillo Chávez como se esta dando gusto jojo tu es el caballo si mola ahí le pasa ya aqui estamos mira que lindo gatiando hay un pedacito que sentado bajé yo jajaja 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 de echar la agüita cuando se revientan estos tubitos aquí estamos grabando este vídeo a la comunidad azarada más que todo está serio llegar aquí a la mitad más para arriba démosle más para arriba yo ya quiero ir quiero ir a donde echan el agua pero si cuesta echar esta agüita esta julia nos dejó sin agua no le van a hacer curva no no ahí llega va no no dale aquí te estoy teniendo el caño no yo no escucho la gente si ese día que venimos aquí estaba con ellos y no los voy a llegar ya más gente ya voy a estar ya no lo voy a hacer ahora no se me lo hacía no se me lo hacía no se me lo hacía puede que de palos, ese palo se es raro, químido este calo, de estos calos no es fácil pero químido casi no no pues aquí vale, me está bien aquí ¡Suscríbete al canal! Después de caminar casi 45 minutos, por fin llegamos donde se agarra el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De alguna manera? Sí, allá abajo. Es que como esto es un nacimiento, no vamos a ver. El medio es un pool de esa montaña para allá. ¿Qué es eso? Sí, un preso. No dejan el bici ustedes. Se agarra aire la tubería porque como no alcanza a llenarse bien el tubo. ¿Sabes por qué? Si hay grava. Ya debería ser de abajo, si esto llegaba hasta aquí. Aquí llegaba un gran chorro de agua como en los billetes límites.